Esta es la tecla M, F, T, Enzo, Sexto Fernández. A ver hermanos, 6,8. Muchachos, a todo el barrio, campeón del mundo, se puede llegar a salir una vez sola. Y con 21 años, como este hijo de puta, muy pocas veces. Así que vamos a festejar la concha bien de su madre. ¡Mándale con las perras! ¡Ven a la mente, que te da el San Fernando, se ve! ¡Ferencia, sí, a ver! ¡Dios en el cielo! Para la guerra, toda la venada preparada para la guerra. ¡La ilusión de la tercera! ¡Cuáles son los que quieren decir el rique donde sea! ¡Le mandamos jugos bien, los perros! ¡Que la locura! ¡En los huecos! ¡Que la locura! ¡ level 18! ¡Que la locura! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!